Egui Guren, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Iniciamos. Rogarles que las inquietudes sean planteadas de la misma forma a través de las fichas, con el nombre de la persona a la cual está dirigida y tendrá un tiempo máximo, el cual el moderador pondrá a su consideración. Les indicamos, cada ponente tendrá alrededor de 10 minutos como máximo para que conteste las inquietudes planteadas. Quizá habrá una nueva réplica, si es que ese sería el caso. Los tiempos serán controlados en este caso por el ingeniero Egui Guren, así que los invitamos a ustedes, las preguntas claras, concisas y directas con el nombre respectivo. Vamos a nombrarlos de izquierda a derecha, para que ustedes los ubiquen de mejor forma. Adolfo Salcedo, está Kevin Jiménez, José Maldonado y Carlos Ruiz de GIZ. Propongo a los integrantes de esta mesa directiva tomarnos un corto tiempo para hacer una breve exposición sobre el reto de la construcción de la política pública del territorio, a fin de dar un poquito de tiempo a todos los participantes para que puedan ir generando las preguntas. Comenzamos por la derecha. Creo que uno de los, lo había planteado yo un poco en la exposición que hice al inicio, es que existen algunos desafíos que tienen que ver muchísimo con, primero con el elemento de cumplir con las condiciones constitucionales establecidas para la formulación de políticas públicas, luego lo importante y lo fundamental que es el que se vea de forma sistémica y coordinada y articulada a la elaboración de la política pública y más que nada también finalmente creo que es bien importante tomar en cuenta el elemento de la coherencia que debe existir con las realidades territoriales de cada política pública, es decir, si bien hay unas normas nacionales, estas, la política pública local se alimenta justamente de esos elementos, pero no puede estar divorciado de una idea local y de un concepto propio de desarrollo, porque las cosas importadas simplemente no funcionan nada más y tampoco tenemos que confiarnos mucho de la información o de los datos que puedan llegar de fuera, específicamente cuando estamos pensando de trabajar en el territorio, tenemos que contar con la información propia nuestra para poder pensar en algo local, territorial que esté bien hecho y que tenga más que nada que sea sostenible y que yo lo pueda defender el momento de implementarlo. Buenos días. Construir políticas públicas desde un enfoque territorial implica conocer al territorio como un sujeto activo. El territorio como un sujeto activo tiene capacidad de propuesta, esa actividad se genera por los miembros que la componen, pero siempre y cuando superen un debate que siempre se ha manejado entre las políticas sectoriales y las políticas territoriales. Las políticas sectoriales normalmente atienden a que benefician a un segmento, normalmente están encaminadas hacia los entes de mayor desarrollo que se han logrado identificar, soslayando por lo tanto la pobreza de estos territorios donde el sector económico no preponderante es el objetivo de la política pública. Si se cambia de esquema, se habla de políticas territoriales, muchas veces en cambio hablamos de potenciar esas coyunturas locales que tiene cada uno de los límites geográficos donde se aplicaría la política pública y dejando de lado en cambio a estos sectores emergentes, a las empresas constituidas que están buscando desarrollo. Ver las cosas así pone en extremo un debate entre lo que es la política sectorial y la política territorial, pero como decíamos ayer en la exposición, cuando hablamos de niveles de apropiación de la ciudadanía en la construcción de las políticas públicas, el tema territorial y sectorial se vuelven complementarios. Construir políticas públicas sectoriales desde la base de un enfoque desde abajo hacia arriba con el enfoque que ha agregado las empleadas ahora, que es un enfoque de género, un enfoque de desarrollo humano, un enfoque de derechos y obligaciones, da lugar en todo caso en esta última parte obligaciones a que la gente participe en la construcción de sus agendas territoriales, que sólo advertidas como tales podrán ser incorporadas en una agenda sectorial y por lo tanto se podría provocar un escenario, como se hablaba en la metodología del día de ayer, un escenario más progresista, un escenario más propositivo. Quisiera aquí aprovechar este lapsus que nos han dado, para comentar en la exposición última, que se hablaba justamente del papel de las universidades y también se hablaba del tema de que las personas debemos cambiar y no necesariamente esperar que las cosas cambien para nosotros cambiar. Efectivamente, consideraría que desde un punto de vista de una universidad pública a la que me pertenezco, esa es justamente la labor de la universidad, tratar de ayudar en la generación de capacidades humanas específicas que en su momento constituyan la semilla en la generación de las políticas públicas, la apropiación del territorio, y hay que considerar que los estudiantes en una universidad o los habitantes de un sector determinado son transitorios y muchas veces no pertenecen al mismo territorio. La movilidad es una alternativa, las personas nos movemos normalmente en función de nuestros intereses y necesidades, por lo tanto hay que pensar en un gran territorio primero, que es el territorio nacional, y en función de ese territorio nacional y las potencialidades que se han detectado en estas reglas de juego que se advertían en la exposición anterior, como lo es el Plan de Desarrollo Nacional o el Plan del Buen Vivir, estaríamos enmarcados ya dentro de una propuesta de avanzada hacia el futuro. Muy buenos días a todos y todas. Voy a tratar de hacer una especie de collage de algunas de las ideas que se han discutido a lo largo de estos dos días. Me parece que el reto parte por la construcción de una ciudadanía activa, ¿y a qué me refiero con una ciudadanía activa? Por un lado, a la necesidad de que esa ciudadanía esté informada y que forme parte de los distintos procesos de construcción, que sea crítica, pero no sólo que quiera hacer las cosas, sino que actúe en consecuencia. Durante el receso tuve la oportunidad de leer una de las frases que estaban en el octógono y decía, una persona se planteó la posibilidad de llegar a la luna y lo hizo posible. Entonces, no se trata sólo de plantearnos las cosas, se trata también de actuar en consecuencia. Nuestra Constitución es garantista de derechos, pero atado a estos derechos están también los deberes, los deberes que tenemos todos como ciudadanos, como autoridades y finalmente también, en nuestro caso, como servidores públicos. A eso me refiero con construir una ciudadanía activa, pero parte también por la necesidad de contar con una voluntad política de las autoridades. Si es que no hay la voluntad política de impulsar y radicalizar los procesos de desconcentración en el territorio para que los problemas del territorio se resuelvan en el territorio, tampoco tendremos una pata muy importante dentro de esta mesa que podríamos llamar la construcción territorial de las políticas públicas. Y aparte de eso, si no contamos con los recursos y la gestión de recursos necesarios, tampoco sería posible, porque es necesario pensar de una manera programática en la construcción de la política pública. Pero incluso con los recursos, si nosotros no contamos con el talento humano adecuado, no podremos asumir el reto que esto implica. Hace varias semanas tuve la oportunidad de atender una invitación que se nos hacía como semplades a un foro que lo habían denominado ¿Cómo se articula el Plan Nacional del Buen Vivir a la Educación Superior? Y una de las primeras cosas que yo decía… Uno de los primeros temas que yo decía en el foro es que no se trata de cómo se articula el Plan Nacional del Buen Vivir a la Academia, es todo lo contrario, es cómo se articula la Academia para conseguir las metas y los objetivos que están plasmados en el Plan Nacional del Buen Vivir. Entonces, el enfoque que tenemos es otro, en el plan está marcado el estado ideal de alguna forma que nosotros queremos. Dentro de ese aspecto nosotros tenemos un rol para que se cumplan esos objetivos. Otro componente importante lo constituye también una participación muy activa a lo largo de todos los niveles que sea la formulación y también la construcción programática y luego el seguimiento y la evaluación a esa política pública. A ver, ya me escucharon demasiado todo el día, así que ya las palabras se vuelven cansadas más bien. ¿Cuál es el reto? El reto primero es cambiar. Volvemos al punto inicial. Lo otro… Esos sueños de papel, que entienda bien la analogía, que es a veces que escribimos, escribimos políticas, escribimos regulaciones, hicimos una serie de cosas, pero ni siquiera sabemos qué es lo que escribimos. ¿Cuántos de ustedes han revisado la Constitución, por lo menos las partes que les interesan? ¿Cuántos de ustedes conocen algo del COTAD? ¿Cuántos de ustedes, si están en el área de salud, conocen el Código de la Salud? ¿Cuántos de ustedes conocen la Ley de Educación? ¿Cuántos de ustedes se han revisado por lo menos de qué se tratan los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir? Incorporado a los compañeros y compañeras desemplegadas, si se han leído todo el plan, que se supone que debería ser la Biblia. Así que, ¿cuántos conocemos de esos sueños de papel o los dejamos simplemente en el papel? Eso nos da conocimiento. Lo otro, ya en lo pragmático, eminentemente, se tienen que fortalecer las dos líneas, la desconcentración y la descentralización. En el tema de la descentralización, yo forzaría a que los gobiernos autónomos descentralizados asuman la responsabilidad que tienen que asumir. Insisto, van a decir, y billete, y yo diría, y la ley del 15%, que eso ya está en los presupuestos, no es que les han quitado los presupuestos. ¿Por qué no se entra a hacer una reinstitucionalización de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Para qué? Para optimizar también su gasto corriente. Porque prefecturas, alcaldías, disculpen que sea bien craso en los términos, pero creo que cuando uno habla, lo que hay que decir es las cosas como son y no engañar. ¿Por qué tenemos vehículos del año, prefecto, alcalde? Tenemos todas las pompas y demás, pero ¿dónde está realmente el servicio? En el año 2003 me acuerdo que en ese entonces yo estaba subsecretario del Ministerio del Ambiente y me tocó estar en Guaycimi. ¿Qué es Guaycimi? Un palacete hecho ahí de la alcaldía, no sé si ha cambiado en todo este tiempo, pero es un palacio estilo árabe. Y me acuerdo que el alcalde me dijo, mire, ingeniero, ¿y qué le parece esto? Le digo, me parece interesante, y cuéntenme, ¿cómo ve el alcantarillado? Estamos planificando. Entonces, disculpen compas, que sea hiper claro, pero es así. Si tengo para hacer un palacete de edificio, significa que hay alcantarillado, que hay agua potable. Recuerdo hace algunos años en Jipijapa, en la Junta de Recursos Hídricos, me llevaron a ver lo que dividía un bordillo, el lodo de la calzada con el lodo de la vereda. En primer lugar, ¿qué hacía la Junta de Recursos Hídricos haciendo veredas en Jipijapa? Eso era la labor de la alcaldía. Necesitamos apostar el tema de descentralización. Pero la descentralización tiene que tener concomitantemente la rendición de cuentas de nuestras autoridades. Y ojo, no estoy hablando de anarquismo, estoy hablando de que si yo soy un actor político que quiero administrar un área política local, tengo que responder ante el voto de mis mandantes. Si no, me voy a la casa. Ese es el compromiso. Y el otro es el tema de desconcentración. Y ahí sí estoy de acuerdo con cuando hablan de que necesitamos ver qué es lo que pasa en el nivel nacional. Porque no hay confianza. Ministros o ministras dicen, sí, le pongo, pero veamos. Cuidado, le den algo más, porque a lo mejor nos incendia la oficina. No es así. No están hablando con niños dándole una caja de fósforo. Están hablando con gente, entiendo, preparada, madura. A veces es difícil porque, del balcón que me ha permitido la vida observar de cerca el tema político. Se juegan mucho los patrones y los errores políticos, las coyunturas y demás. El tema desconcentrado también tiene esa. Pero tenemos que apostar al tema de desconcentración. Si no, no llegamos con productos y servicios. Desde arriba no va a permear eso. No va a bajar. Va a seguir focalizado. La atención tiene que ser local. Y ahí viene uno de los puntos que les planteaba de tener un sistema integral. Los centros de educación superior tienen ahí un compromiso hiper grande. Por favor, eso es… Se olvidaron el rol. Simplemente se encargaron de sacar, y ahí estamos incluidos, la gran mayoría que estamos aquí, que ya tenemos nuestros años. Porque lo que nos hacían es prepararnos rápido, masas sigan saliendo. Esa era la profesionalización. Pero la profesionalización tiene que ir con concientización también. ¿Qué tipo de profesionales tenemos? ¿Qué es lo que estamos dando para el país? ¿En qué áreas estamos dándoles? ¿Qué pasa con el sector productivo? Que a veces se queda expectante. O me das las reglas de juego, o me voy al Perú, porque ahí me dan facilidades. No, juega. Y sí hay empresarios, o sea, tampoco podemos ser tan negativos. Hay empresarios que le están apostando y se están produciendo dentro del país. Y necesitan pagar impuestos. Nos toca. Se acabó, se acabó desde Irlandia en el tema tributario. Está bien, tenemos que pagar. Pero también tiene que haber solidaridad para quien no tiene. Eso tenemos que entender. Pero quien no tiene, no necesita una dádiva. Necesita áreas para poder producir. Hay que enseñar a pescar. Un elemento fundamental. Ya han llegado las preguntas planteadas. Les vamos a pedir que sean lo más concretos posibles. La primera va para Kevin Jiménez. ¿Cómo cree usted que los GATS pueden generar propuestas que puedan convertirse en política nacional? Muchas gracias. El día de ayer, cuando conversábamos sobre el proceso de formulación de política pública, uno de los temas que se abordaba era precisamente tiene que hacerse política pública desde el ámbito de las competencias. Y la respuesta dependería en qué ámbito de las competencias que tiene incidencia directa del GATS le interesa hacer o que se fomente una política pública. Lo que hay que tener claro también y no confundamos el tema es que una cosa es la política pública desde el Estado y otra cosa son acciones que pueden emprender los distintos gobiernos en el marco de las competencias que vienen a ser acciones públicas. y en ese sentido también desde una perspectiva de participación hay distintos espacios en los que no sólo una persona que forme parte de un gobierno autónomo descentral o sino la ciudadanía en general puede participar para hacer incidencia en la construcción de política pública. Uno de esos espacios son los consejos de participación o consejos consultivos pero también tiene espacios o consejos de igualdad que buscan precisamente precautelar que se garanticen los derechos y es obligación de las distintas entidades del Ejecutivo en el marco de los consejos sectoriales precisamente dar cabida a las preocupaciones de la ciudadanía. Lo que tenemos que tener claro es que como decía Adolfo en la mañana si una política pública está afectando un derecho esa debe ser reformulada pero la forma de hacer incidencia va desde la propia proactividad a nivel individual dentro de un colectivo o utilizando ya las herramientas que están dadas a través de los distintos consejos o a nivel sectorial. Muchas gracias. Para Carlo ¿Cree usted que la minería a gran escala permitirá que los derechos de la naturaleza y el acceso al agua no sean afectados? Esa pregunta es bien es compleja de responder es decir no podría yo establecer cuál es el real impacto de la minería a gran escala no he visto específicamente un proyecto grande en otros países sé que ha habido en el Ecuador creo que no han habido proyectos de minería a gran escala pero creo que como ya lo había mencionado es importante que se analice claramente el tema se analice también cuáles son los costos y los beneficios de hacerlo o no hacerlo y creo que el planteamiento debe ir por ahí sin embargo como ya les mencionaba también hay muchísimo de muchísimo sentimiento en el tema y en función de eso también tenemos que un poco separar el sentimiento digamos más intrínseco de las personas con también un sentimiento político es un tema que está también bastante vinculado con muchísima política como yo les mencionaba también ese es uno de los desafíos que tiene el Estado es decir de poder complementar y creo que en el tema de recursos naturales es donde más fuerte se plantea ese debate es decir por un lado tenemos un Estado que dice yo soy el motor del desarrollo por otro lado me dice yo tengo también el derecho al buen vivir y por otro lado tiene el tema de los derechos de la naturaleza entonces en algunos casos podemos ver que esa permutación de los tres elementos probablemente no sea muy factible que digamos el Estado puede decir yo tengo que garantizar el buen vivir a mis habitantes y para eso necesito financiarme pero por otro lado también habrá gente que habrán sectores que puedan decir pero también tengo el derecho a que el Estado me garantice el derecho a la naturaleza entonces cuál escoge ¿no es cierto? entonces el momento en el cual se llega justamente a esa idea de decir bueno tiene que escoger algo yo creo que el momento en que se escoja eso tiene que ser una decisión basada en evidencia fuerte en evidencia lo más técnica posible y en una evidencia que obviamente también tome en cuenta la opinión de las personas que están y los actores que están involucrados en ese tema específico no puedo yo dar una respuesta a eso es decir porque no tengo justamente los elementos de juicio para decir sí o no y todo también depende muchísimo de las visiones es decir yo tendría que tener claramente y esto ya probablemente no le estoy haciendo el quita a la pregunta sino que por un tema de digamos de solvencia técnica no puedo yo decir sí o no antes de no ver la evidencia primero técnica y los números primero tengo eso que verlo luego eventualmente claro para mí es mucho más difícil o mucho más fácil puede ser más fácil o más difícil si vivo ahí o no vivo ahí la visión de un externo puede ser completamente determinante para que se tome o no se tome la decisión entonces yo creo que no puedo decir que sí o no pero lo que sí debo decir es que hay que tomar en cuenta factores primero y que tomar hay que hacer ese análisis de alternativas de una forma súper responsable eso es lo principal para que la decisión que se tome sea cual fuere esté solventada y esté sustentada y que tenga apoyo y que pueda ser defendible para el representante de la Universidad Nacional dice ¿cómo podemos llegar a la unión ciudadana y por ende participativa para incluirnos en programas y proyectos públicos que vayan en sí a la satisfacción de necesidades públicas que demandamos? ¿cómo lo haríamos? y además preguntan si están ya discutiendo temas de política pública en la Universidad Nacional de Aloha ¿cómo unirse? yo entiendo que la unión en cualquiera de las situaciones se da por voluntad si hay uniones donde no existe esa clave de voluntad definitivamente es una alianza perversa que no tendría ningún resultado como ciudadanos la unión nace justamente de las aspiraciones comunes y de la definición de problemas que en nuestro ámbito son necesarias corregir debe existir un desprendimiento de las cuestiones personales ante los derechos públicos entender que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro que a partir del respeto mutuo e incluyendo estos temas hasta de la naturaleza comienza la construcción de un nuevo esquema la participación lleva implícita un evento de voluntad también pero tiene que ser una voluntad como ayer les decía que configura la pasión la razón y la acción participar no solo significa asistir no solo significa opinar no solo significa querer o criticar sino hacer también las cosas en concordancia con lo que uno piensa y con la integralidad al grupo al que me pertenezco quisiera aclarar aquí un tema que a veces es el que no permite que las personas se unan o que los grupos no resuelvan las cosas es cuando no podemos aclarar el horizonte entre lo que es el conflicto y el problema en políticas públicas nosotros hablamos de resolver problemas no de resolver conflictos siempre se habla en las primeras etapas justamente de separar el tema de conflictos para poder resolver los problemas una diferencia eventual y básica es de que los conflictos están sustentados siempre en opiniones creencias e idealismos y muchas veces el debate se agota ahí y nunca se llega a la acción en cambio los problemas no son cuestiones que yo opino creo o pienso sino que demuestro por eso la necesidad de la evidencia para poder construir políticas públicas aún cuando nosotros decíamos ayer podríamos estar en niveles de interés y confrontación diferentes podríamos justamente llegar a la unión de las personas a la unión atada a un sentido estricto y común de problemas públicos podemos no caernos bien entre las personas tener rivalidades de competencia entre las agencias gubernamentales limitaciones presupuestales o inclusive temas de interés por retomar presupuestos de otros de fusiones entre agencias de gobierno entre discriminaciones en niveles de gobierno y todos esos temas se acaban en el momento en que se define un problema con evidencia donde las personas aún sin querer o tener nada que ver con el origen de los mismos podríamos aportar en la solución en la medida de que la evidencia así lo demuestre creo que la unión eventos de unión en este país se han dado solo en temas de movilizaciones y son intereses bastante fugaces muchas veces la unión ha consistido en en cambiar personas y no necesariamente en construir países y ese es un problema que solo la idiosincrasia de cada pueblo lo puede resolver a partir de nuevo de cambiar de creer que como personas podemos interferir en el ambiente y en el futuro lo que les decía en teorías y disculpen que hablen estos términos pero se me encargó este asunto teórico es lo que le llamábamos el neoinstitucionalismo de elección racional las personas unidas podemos construir mejor el futuro y el entorno a partir de la convicción de que tenemos el poder de hacerlo muchas veces no lo hacemos porque las agencias gubernamentales a nuestras opiniones y participaciones las dejan en el vacío entonces no existe credibilidad en la participación justamente de eso debemos cuidar ahora si no queremos participar esa voluntad se ha venido a menos la falta de credibilidad en mí mismo con el ánimo de tratar de construir un futuro mejor a partir de las limitaciones presupuestarias o el evento de no cambiar el tema es importante aquí solo dejo una anécdota un cuento que se encuentra en cualquier parte del internet donde dice que una persona se quería cambiar el mundo y se dedicó 50 años de su vida a cambiar el mundo entre los 60 años se dio cuenta que no podía y empezó a querer cambiar su país cinco años más tarde no pudo con el país quiso cambiar su ciudad ya enfermo quiso cambiar su familia y encontró la respuesta de que si él cambiaba desde el principio hubiese cambiado su familia y ellos hubiesen cambiado la ciudad la ciudad al país y solo el cambio personal básicamente implica cambiar el mundo muchas gracias para Adolfo usted hablaba sobre los elementos básicos para la producción tierra agua organización social mercado interno y externo y el recurso financiero con una tasa de interés del 30 al 40% y sus insumos importados muy costosos que política pública aplicaría usted para el sector agrícola primero no soy un experto tributario pero y tampoco bancario pero creo que la banca no está dando créditos del 40% porque el 30 sí pero no el 40% de eso me refiero el chulquero a ver si se necesita trabajar un poco con lo que es especialmente la banca pública necesitamos trabajar con la corporación financiera nacional y también con el banco nacional de fomento porque si la banca privada a pesar de que tiene que tener una parametrización no baja tasas en el caso de la banca pública sí debería entrar como un regulador directo al mercado cuando uno utiliza mecanismos de regulación uno es la norma y otra es tener entes que estén operando directamente en el mercado que son los que cumplen la norma y hacen bajar dentro del sistema en realidad los rendimientos deberían estar digamos entre un 10-15% eso es lo que debería como máximo manejarse el problema es también que hay que hacer una revisión del gasto operativo que representa para la banca pública ese sistema creo que si se está generando un poco de facilidades para crédito frente a lo que había anteriormente se cambió la matriz del banco en el fomento porque ahí lo que daban era crédito para quien tenía el doble de lo que estaba pidiendo de crédito y lo que pedía era precisamente no para invertir en producción sino para comprar departamentos vehículos eso es uno de los errores que se daba si hay fallas dentro de lo que es del área financiera hay un tema que también se ha trabajado que se vuelve interesante es el tema de los seguros agrícolas por ejemplo y el tema del seguro agrícola es otro de los servicios que se tiene que democratizar lamentablemente en seguro agrícola solamente seguros colonial es la que maneja el sistema de seguro agrícola el nivel de riesgo es altísimo y ninguna de las dos aseguradoras públicas que son Ruzucre y Rocafuerte están inmersas dentro de ese proceso entonces es otro tema que hay que revisar para poder tener un apoyo financiero hacia quienes están en el sector productivo agropecuario muchas gracias para carlos cuál es el papel que cumple la cooperación internacional en el proceso de constitución de la política pública bien puedo hablar desde el lado de la cooperación alemana al desarrollo desde ese punto de vista nosotros nos regimos en función de lo que establece la declaración de París y los acuerdos de ayuda al desarrollo en esta declaración lo que se establece y se plantea un cambio del paradigma bastante importante interesante dentro de la cooperación es que se actúa en función a lo que se demanda y se respetan los procesos nacionales entonces desde ese punto de vista ya más aterrizado en el caso ecuatoriano la cooperación alemana al momento tiene dos programas específicos un programa en el tema de gestión sostenible de recursos naturales y otro programa que trabaja en temas de reforma del estado dentro de ese esquema y más específicamente bueno desde el punto de vista de la gestión sostenible de recursos naturales se trabaja sobre todo con el ministerio del ambiente en algunas áreas en cambio climático en gobernabilidad específicamente y otras áreas determinadas en las cuales se da apoyo técnico al ministerio del ambiente específico luego ya en el caso de la reforma del estado se trabaja sobre todo con instituciones públicas del estado y con algunos gobiernos autónomos descentralizados en la formulación y el apoyo para la implementación de procesos de descentralización y desconcentración ya justamente estamos en la fase de implementar lo que se vino pensando desde un inicio de descentralización y desconcentración y no es que la cooperación internacional es la que al menos la cooperación alemana la que formula la política pública sino que nosotros actuamos en función de los insumos específicos que nos piden las contrapartes nacionales para desarrollar eventualmente una política pública y en algunos casos ni siquiera se pide ayuda para desarrollar la política sino para ya implementar entonces esa es una cuestión que creo que es uno de los ámbitos en los cuales trabajamos esencialmente se trabaja bastante con templadas pero se trabaja también con gremios de gobiernos autónomos descentralizados y con algunos municipios en consejos provinciales municipios sobre todo muchas gracias y para cerrar este conversatorio le vamos a pedir al ingeniero que nos comente en líneas gruesas qué retos se ha planteado para el 2012 en el cumplimiento de la política pública agenda nacional 7 sector salud educación e inclusión muchas gracias como ustedes saben el secretario nacional de desempleares el doctor Fander Falcone recientemente se reintegró a la institución y dentro del balance que se había efectuado se han definido tres lineamientos que implican concentrar el trabajo sobre todo el próximo año el uno tiene que ver con la inclusión el otro tiene que ver con trabajar en territorio y la calidad y esto se refiere principalmente a que es necesario profundizar el proceso de democratización del estado entendido como los procesos de desconcentración y descentralización y por otro lado también no se trata sólo de gastar más sino también de gastar mejor es decir mejorar la calidad del gasto público en términos generales nosotros como subsecretaría durante este año hemos dado dictamen de prioridad alrededor de 25 proyectos lo que implica una inversión para la zona 7 de alrededor de 420 millones de dólares hablando en términos plurianuales y uno de los principales retos es generar una capitalización en la población para que los objetivos planteados dentro de las distintas intervenciones se cumplan más allá de las mejoras que tienen que ver en los temas de ejecución presupuestaria y en ese marco como les digo la línea más gruesa va a ser precisamente radicalizar los procesos de desconcentración y descentralización del Estado especialmente de los que brindan servicios sobre todo a la base económica social de la zona 7 bueno queremos dar gracias a los ponentes que nos han acompañado en esta mesa representantes de la Universidad Nacional de Loja y de la cooperación GIZ queremos agradecer a José Maldonado de la Universidad Nacional de Loja Adolfo Salcedo GIZ Kevin Jiménez de Semplades Carlos Ruiz de GIZ lo propio al ingeniero Mauricio Eguigure como moderador les pido un fuertísimo aplauso para los ponentes quienes nos acompañaron esta mesa de inmediato ruego la presencia al ingeniero Fausto López docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja quien en representación del señor rector canciller de este centro de estudios superiores hará el cierre de este taller Bueno muy buenas tardes yo quisiera a propósito de lo mencionado por Adolfo sobre el tema del rol de las universidades veo claramente hay dos espacios primero el tema de la investigación creo que una creo que la universidad puede cumplir un rol muy importante en la generación de investigación para la generación de políticas públicas porque está claro de que una política pública sin un sustento técnico sin un sustento científico tampoco puede tener el valor deseado otro aporte importante veo es el tema de la capacitación de la difusión creo que es un rol también muy importante de las universidades y creo que es importante para esto un trabajo conjunto la organización de este evento justamente logró reunir a la cooperación internacional a la academia y a la condición del estado como es las templades y creo que ha permitido lograr un evento de mucho nivel y de gran impacto creo que es un primer un primer evento y creo que se debería trabajar en esta modalidad a futuro para lograr operativizar las políticas públicas creo que necesariamente tienen que establecerse alianzas y compromisos de las instituciones tanto del sector público como privado entonces quiero a nombre de las tres instituciones darles gracias por su presencia y esperar verlos en un futuro próximo hasta pronto a nombre de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de la Universidad Técnica Particular de Loja GIZ estamos culminando este taller agradecerles a ustedes de forma pública por su participación y asistencia al taller de políticas públicas el ejercicio desconcentrado de la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial agradecemos la participación y asistencia de todos y cada uno de ustedes gracias por su atención buenas tardes indicarles que los certificados se están entregando donde se hicieron inscribir durante esta primera jornada muchísimas gracias por su atención y asistencia gracias 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 gracias